Bueno y continuamos con 24 horas de mediodía, este calor, Vero, está como para una riquísima cremolada, ¿no te parece? Claro que sí, si aquí está, si no me imagino cómo está en la calle, veamos la nota. Son hechas de pura fruta, su delicioso sabor cautivan y refrescan a todos, siendo las preferidas en el verano. Nos referimos a las tradicionales cremoladas. Primera parada en la avenida Tingo María, en el distrito de Breña, donde se venden aproximadamente 1.500 por día. Nosotros tratamos con agua silizada, esterilizamos el producto. Aquí puede degustar más de 20 sabores, inclusive la cremolada de coco especial para diabéticos. Coco chip, mango, lúcuma con leche. Esta por ejemplo, es la que les comentaba, es coco con stevia, así que a los colegas diabéticos, ahí está, para ustedes. Mmm, deliciosa, muy bueno. Esta es de mango. Mmm, buenazo, pura fruta. Muy bien. Vamos con la de fresa. Mmm, rico, aprobado. Es alga rovina con coco, siempre vengo a comprarlo. Sí, ¿qué le parece? Buenazo, buenazo, son muy agradables. Invitamos acá a la casa de las cremoladas, Frozen Fruit, para que ustedes vengan a avenida Tingo María 555. Tenemos un salón amplio para que ustedes puedan estar aquí y degustar de nuestro producto de calidad, 100% fruta. Nuestro segundo punto, Ciudad del Pescador en El Callao, donde Jessica Vázquez también ofrece la más sabrosa variedad de cremoladas. Mi mamá empezó con dos sabores, que fue piña y manzana. Actualmente tenemos 29 sabores. La especialidad de Jessica es la cremolada de lúcuma, así como la de Quito Quito y Camu Camu. Ya tenemos un sabor que es el Quito Quito, también tenemos otro sabor que es el Camu Camu, el Taperiva, ¿no? Que es de Amazonas, también tenemos el Aguaje, ¿no? Son sabores muy pedidos también, ¿no? Acá hay una que en verdad me ha asombrado, vamos a ver qué tal sabe, la de maní. Ustedes han probado cremolada de maní, pues aquí la pueden encontrar en la esquina de Jessica. A ver, cremolada de maní, ¿ah? A ver. Mmm, sí. Entre el público encontramos un cliente muy especial, al gran Melcochita. Tío, ¿qué tal el mango con fresa? Riquísimo. ¿Sí? Parece raspadilla. Parece raspadilla, pero es cremolada. Y usualmente a usted le gusta, usualmente le gusta ese, usualmente le gustan esos sabores. Sí, la fresa me encanta. Yo invito a todo el público de aquí de Lima, del Callao y de Balnearios, que vengan acá a visitarnos. Estamos en la Ciudad del Pescador, en la Avenida 2, la Avenida Haya de la Torre. Téngalo en cuenta. Si desea disfrutar de las cremoladas más sabrosas y diferentes, aquí tiene estas dos opciones para elegir. ¿Puede tener más suerte, Bruno, por favor? Sí, yo, de verdad, hoy día he estado en piscinas, he estado con la cremolada. Le vamos a sugerir a Bruno que haga una nota sobre las raspadillas, porque también hay unos points de raspadillas muy buenos en todo Lima, así que... Yo la puedo hacer, si quieren, también. Ahí está, Vera se va a sacrificar y va a hacer la nota de la ruta de la raspadilla en Lima. Una promesa. Así es, bueno. Gracias.